Si tú no estás, la gente se hace en alguien Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrá Que Dios no va a entender ¿Por qué te va? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí, no sé No quiero estar aquí, me falta el sueño Gracias Por haberte conocido Por haberme sonreído Por mirarme Por hablarme Gracias Por haberme amado tanto Por tu risa y por tu llanto Y por todas Tus palabras Tus palabras De amor De amor Tengo que dar Siento las gracias Por estar cerca de mí Y por las miles de cosas Que yo siento Junto a ti Junto a ti Por haberte conocido Porque nunca me has sentido Porque siempre Me has querido Me has querido Amor 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 y por las miles de cosas que yo siento junto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, por quererme, por hacerme tan feliz. Soy Daniel Luque, me gustaría poder dar un saludo fuerte a toda la afición del programa de Ruedo y Más, y que sigan viéndolo y que lo apoyen, que esta fiesta sin ellos no somos y nosotros tenemos que apoyarla, tanto ellos como nosotros. La televisión provincial, porque además todos los compañeros nos vemos, compartimos, vemos, y sobre todo lo que se transmite al vecino. Hay mucha gente, que hoy conocemos que hay mucha gente mayor que no puede salir, y a través de Más puede ver todo lo que se realiza de eventos culturales, de toros, de fiestas, de deporte, de juventud, pues todo. Yo hoy toca felicitar a Más Televisión por esa magnífica labor que hacéis de acercar a todos los ciudadanos, sea en el rincón que sea, no solo de España, sino a través de Internet, en el mundo entero, pues la información objetiva, transparente, plural, y no solamente la información, sino dar a conocer cualquier tipo de iniciativa que se realiza en el municipio, eventos, actividades, fiestas, pregones, y Más Televisión hace una labor muy importante, creo que acercar el territorio al ciudadano, y hoy pues creo que corresponde, es justo, felicitar por la labor que hacéis. Un saludo y un abrazo muy grande a todos los televidentes que ven, y a mis amigos de Ruedo y Más. Como representante del Gobierno regional en la provincia, agradeceros la cobertura que nos hacéis, siempre y constantemente, de todas las noticias, de todas las iniciativas, de todos los actos que desde la Junta hacemos. La verdad es que es un placer siempre contar con vosotros, y es un placer veros, escucharos, y bueno, pues contar con vosotros en todos los actos, y saber que estamos siempre acompañados por un medio como el vuestro. Que sigáis acompañándonos, que sigáis celebrando todo lo bueno que pasa en esta provincia, y sobre todo que vayáis informando a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia, y de toda la región, porque se os ve también fuera de la provincia, de todo lo que está pasando, y de todas las noticias de manera objetiva y de manera profesional, como lo estáis haciendo hasta ahora. Hola, soy Pablo Aguado, y mando un saludo muy especial y con mucho cariño, a todos los espectadores del programa Ruedo y Más, y espero que sigáis disfrutando como lo hacéis de este magnífico programa. Un abrazo a todos. El pueblo de Almodóvar Campo disfruta con IMAX Televisión, porque me consta que me paran los ciudadanos por la calle, que dicen que ven muchos programas, programas de todos los, como por ejemplo el que diriges tú, programas de la Semana Santa, es decir, la obra de Almodóvar se ve mucho, y entonces creo que es de agradecer todo el trabajo que hacéis, en este caso que hace la televisión provincial de IMAX.